Me llamas a las tres porque quieres cambiar el tono del salón que estás harta de gris, que te quieres morir súbitamente todo eso pasa últimamente y cuando llego allí me invitas a salir vestida de princesa y un taxi nos espera y el mundo se acelera cien mil bares dando vueltas y tú y yo en esta noria retratos de una noche en los fotomatones y sin dudar te sigo hasta el metro tribunal, cristal, aeropuerto para ver tumbas en el suelo despegar un avión en el cielo y sin dudar tú me plantas un beso que amagas, huele a queroseno que más da, yo respiro tu aliento dame más razones con hielo y por la... y por la... este vídeo es una idea de Malibú si esperabas que te cambiara la vida vas listo si resulta que te la ha cambiado consulta a tu farmacéutico así... y...